El pugilista cubano Yankee León Alarcón venció este domingo el representante de Tailandia Wara Pot Pechcom en la categoría de 54 kilogramos del boxeo olímpico con marcador de 10 a 2 En una pelea que comenzó con paridad fue el cubano quien tomó la iniciativa y terminó el primer round con dos puntos a favor sin recibir alguna pegada en el round siguiente a pesar que el tailandés pudo acercar un golpe el cubano respondió y siguió liderando la pelea en el marcador 5 puntos por 1 Al final de la contienda el centroamericano se dedicó a conservar la victoria sobre el asiático dejando el marcador global 10 a 2 a su favor y asegurar de esta manera una medalla de bronce en la categoría